Me parece que ayer, no sé si llegué a hacer la referencia o a lo mejor me la guardé para mí porque no estaba del todo seguro, pero lo cierto es que cuando escuché que el City quiere llevar a cabo una demanda brutal contra la Premier League y que la gran mayoría de equipos de la Premier se han puesto del lado de la Premier, automáticamente pensé, me da a mí que el City está buscando la manera de tener una buena movida y además gorda con la Premier precisamente para tener una excusa para subirse a la Superliga. Pues chicos, dicho y hecho, aquí tenéis la noticia, la guerra del City con la Premier le conduce a la Superliga. En otro titular lo han titulado como desempolva la Superliga o de alguna manera recupera el proyecto de marcharse lógicamente a la Superliga y esto es obviamente lo que todos queríamos porque ya cuando te está hablando un equipo inglés, cuando te está hablando el probablemente más poderoso equipo inglés, el conjunto Citizen deteriora o deterioraría su relación con la Premier si pierde el hórdago sobre las normas de control y se vería abocado a buscar a cómodo en la Superliga según el Daily Mail porque efectivamente aunque la Premier pueda querer o pueda desear que el City se quede, no puede pasar por encima o pisotear los derechos en base a unas normas de los demás clubes de la Premier. Bien, entonces dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto y lógicamente el Manchester City defiende sus derechos y dice a mí no me vengáis a liar ninguna porque agarro y me voy. Pero lo que si se va el City hay una pérdida, un agujero económico brutal para la Premier y sobre todo porque asienta un peligroso precedente y es que a lo mejor detrás del City se van otros tantos equipos que entienden que hay un mejor reparto de ingresos, un mejor reparto de beneficios y que en definitiva la Superliga les puede dar una proyección mundial que no tienen en la Premier, que es difícil, ¿vale? porque la Premier tiene una proyección mundial brutal y bestial, pero lógicamente pueden llegar a tomar esa decisión. Entonces vamos a estar muy atentos a esto porque para el Real Madrid sería el pelotazo del siglo, en el sentido de que le daría el espaldarazo definitivo a la Superliga porque ya cuentas con un pedazo de equipo que te respalda, me refiero a un pedazo de equipo fuera de Europa, perdón, fuera de España. El Barcelona es un gran equipo pero bueno, al final en términos de nombre y tal es importante, pero el City es un equipazo, el City es un equipazo, entonces si ya el City se puede subir a la Superliga, dices hostias, ahora sí que podemos tener mucha, mucha fiesta si al final deciden venir porque evidentemente si ellos, a ver, también es verdad que la Superliga también tiene controles financieros, pero si el City evalúa unas y evalúa otras normas financieras, a lo mejor les interesa decir, mira, no se va a sacar a la Superliga porque no hay color, porque la Premier nos están intentando bloquear prácticamente todos los clubes de la Premier, excepto 1-2 y sin embargo a la Superliga tenemos mucha más libertad, tenemos mucho más margen de maniobra porque tenemos a otros equipos que también son poderosos y que lógicamente son más flexibles con estas reglas, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido, lógicamente yo creo que es una muy, muy buena noticia para el Real Madrid porque en definitiva y sobre todo para la Superliga, porque en definitiva estás creando un proyecto magnánimo en el que ya tienes a nombres grandes, porque al final una Superliga, por ejemplo, no nos engañemos con el Olympique de Lyon, el, yo que sé, el, no sé, cualquier otro equipo que tampoco, yo que sé, el Sporting de Portugal, chico, al final se queda descafeinado, no nos engañemos, o sea, no es lo mismo tener a un Manchester City, a un Manchester United, incluso con todo el desastre que es, o un Chelsea, un Tottenham tal, o un Bayern Leverkusen, que tener a un, yo que sé, Hohenfein o alguno de estos alemanes de mitad de tabla, o a un Olympique de Lyon, no es lo mismo. Bueno, entonces el Real Madrid, el hecho de que venga el City y le deje entender como que puede ir por el buen camino, hostia, es una buena noticia, es una muy buena noticia. Así que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué pasa. Yo espero, creo y deseo que efectivamente al final por la Superliga va a ocurrir seguro, pero espero que se suban los ingleses también al carro, que estaban diciendo que estaban negociando con ellos, estaban hablando, sabes que hubo esa reunión de Florentino con el presidente del City, que lógicamente va por el buen camino, o sea que yo entiendo que al final van a intentar que los más grandes se suban. Y lógicamente, ya pasó la segunda noticia, cuando los más grandes se unen, pues obviamente vienen muy buenas noticias. Como que por ejemplo, se espera que la cantidad que el Real Madrid y el Bernabéu y Mbappé recauden juntos, es decir, que por unir fuerzas ocurra lo que tiene que ocurrir, es de 350 millones. Es un auténtico pelotazo económico que se espera que el Real Madrid le haga al Real Madrid batir muchos, muchos récords. Porque en definitiva, lo que ha buscado el Real Madrid, aparte de acomodo futbolístico, es decir, aparte de hacer un grandísimo proyecto, que lógicamente va a ser una auténtica locura a nivel futbolístico, lo cierto es que el Real Madrid no pierde ni ha perdido en ningún momento de vista la parte del marketing. Vale, Mbappé-Bernabéu llega al gran negocio del siglo para el Madrid. El tándem aspira a los 350 millones de euros de ingresos cada año. El nuevo estadio augura 318, el 30% de los derechos de imagen de Kylian, mínimo 9 kilos. Es decir, una auténtica barbaridad que en definitiva va a ser lo que más queremos y deseamos todos porque sabemos perfectamente del tirón comercial que tiene nuestro nuevo jugador. Entonces, si esto lo unes, ni más ni menos que al Santiago Bernabéu y todas sus atracciones, eventos, conciertos, etcétera, etcétera, dices, madre mía, esto es una auténtica pasada, es un auténtico lujazo poder contar ni más ni menos que con un tándem espectacular que efectivamente va a hacer las delicias, sobre todo de los libros contables del Real Madrid porque lo que ingresemos en ticketing ya prácticamente no va a ser nada comparado con lo que vamos a ingresar en eventos, conciertos, otros deportes, celebración de días exclusivos, todo este tipo de cosas, palcos VIP, el tema de la restauración, más luego Kylian Mbappé, los derechos de imagen aunque sea el 10%, o sea, es una auténtica locura, ya os lo comenté el otro día, el Madrid espera que el año que viene pase de los mil millones de ingresos de explotación, o sea, que es una auténtica barbaridad, que eso no se ha visto nunca, que el Madrid ha podido tener, me parece que eran entre 500, 600, incluso 700 millones hasta la fecha, ¿vale?, de ingresos de explotación, pero es que vamos a pasar de la barrera psicológica de los mil millones de euros, que es una auténtica pasada, ningún otro club del mundo lo ha conseguido todavía, entonces, claro, al final dices, mami, es que esta gestión que se ha hecho es una locura, es una locura, ojo, acordémonos que el Real Madrid como club es todavía una entidad sin ánimo de lucro a todo esto, ¿vale?, a ver, que seguramente lo sea, precisamente por eso se reinvierten las ganancias y todo este tipo de cosas, pero sí que es verdad que te llama la atención porque el Real Madrid, la gestión que tiene hecha por dentro, las tripas, es como la de una empresa, una mega empresa, diría yo, así que, bueno, pues en este sentido muy contentos de que efectivamente nos pongamos en este plan porque obviamente creo que nos va a ayudar mucho en el futuro y sobre todo para tener unos cuantos años en los que yo creo que no vamos a tener que sufrir ni por las finanzas ni por absolutamente nada, pero por lo que sí vamos a tener que sufrir y paso ya a la tercera noticia, es por esto que salió ayer en G Globo, que sabéis que son de los mejor informados cuando se trata de los jugadores brasileños del Real Madrid. Ayer en G Globo afirmaron que Hendrik podría convertirse ni más ni menos que en jugador del Castilla. Claro, esto nos dejó a todos como con la boca abierta porque evidentemente el plan no era ese, el plan con Hendrik es en teoría traerle al primer equipo de cabeza y no que no tenga que hacer la mili en el Castilla porque es un jugador de demasiado nivel como para ir al equipo de Raúl y en teoría con el despegue que ha tenido en los últimos meses se espera o se esperaría que el jugador se convirtiera en jugador del primer equipo, no en jugador del Castilla, donde además por cierto yo creo que perdería más que ganaría. Muchos a lo mejor dirán, no, es que gana experiencia y tal y cual, yo personalmente no creo que gane ninguna experiencia jugando con jugadores de menos nivel, pero bueno, el caso es que ahí ha quedado la noticia. Y como digo, lo que me preocupa por eso ha sacado es porque viene de G Globo, que en definitiva tiene muy buena información de todos los jugadores brasileños del Real Madrid. Entonces, sea o no sea verdad, hombre, yo espero que no lo sea. Yo sinceramente espero ver a Hendrik como número 9 del Real Madrid, creo que además tiene espacio, creo que además es un jugador que va a ser titularísimo, creo que además puede hacer una gran carrera en el primer equipo ya porque tiene descaro, porque tiene grandísimos jugadores al lado, porque tiene el mejor entorno para crecer a nivel futbolístico desde los entrenamientos prácticamente cada semana. Entonces, en este sentido, yo sinceramente espero, creo y deseo que así sea y que en definitiva podamos ver ni más ni menos que al jugador triunfando, ¿vale? Triunfando y estando ahí y lógicamente siendo importante para el club. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y si efectivamente es posible, pues oye, adelante con el entierro, pero honestamente, que vaya al Castilla creo que es un error por parte del Real Madrid. Veremos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa, majos? Muy bienvenidos. Hoy, otro día de muchas noticias, ¿sabéis? Además, por cierto, que ayer es verdad que hubo selecciones, es verdad que jugaron los madridistas, es verdad un montón de cosas, pero el problema es que el Real Madrid sigue generando noticias a pesar de que incluso ahora mismo estemos un poco de parón, más que de parón de selecciones, de parón total de prácticamente todo, porque Mbappé ya está por aquí con nosotros y lógicamente es probablemente lo que más ilusión nos hace. Pero en cualquier caso, lo que sí es bonito, sí es importante comentar, es que Mbappé ya de una forma u de otra está interactuando con el Real Madrid, ¿vale? Porque ayer resulta que Mbappé, como sabéis, marcó un gol y dio además, me parece, que dos asistencias en el partido que Francia jugaba frente a Luxemburgo, por lo cual está muy bien, pues un 3-0, tal cual, a ver, tampoco hay mayor historia con todo esto, porque en definitiva, sabéis que, bueno, pues al final son partidos como el de España con quien fue con Andorra, 5-0 ganó, tal, vale, está muy bien, pero bueno, realmente a nadie le importa, a nadie le interesa, encima son rivalidades que honestamente creo que no promocionan el intenso fútbol que podría haber con otro tipo de rivales. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de lo anecdótico, lo cierto es que Mbappé, como digo, ya contesta al Real Madrid, ¿vale? Porque el Real Madrid efectivamente hizo esta publicación, resulta que, bueno, pues quisieron, yo creo que esto no va a tener ningún tipo, bueno, ya estamos en el diario de sus malditos anuncios, bueno, pues nada, al final el Real Madrid hizo esta publicación un poco para que Mbappé sepa que ya estamos con él, que lógicamente es jugador nuestro, que le consideramos como tal, y resulta que llegó Mbappé y contestó con un corazoncito blanco, que lógicamente nos hizo toda la ilusión del mundo porque es el primer guiño directo y del que ya no hay duda, ¿vale? Porque todos estos años hemos estado especulando, no, es que ha dejado un guiño, es que ha comentado, es que ha dicho, es que se ha puesto una camiseta blanca, es que no se queda, tal y cual, bueno, pues al final efectivamente las cosas son como son y ahora sí que ya Mbappé, como nuevo jugador del Real Madrid, se permite contestar a su nuevo equipo en redes sociales, lo cual lógicamente pues nos hace, como digo, mucha ilusión porque en definitiva ya confirma que el jugador es totalmente nuestro, que no hay vuelta atrás y que al final cuando termine todo este coñazo de la Eurocopa, porque al final no voy a decir que a nadie le importe porque sí que es verdad que, bueno, Francia pone un poquito de emoción, pero por lo demás, dime tú que selección despierta pasiones, a lo mejor Alemania un poco, por el hecho de que está cross, si todavía fuera un mundial que tienes Brasil, Argentina, como que da más juego, ¿verdad? pero con la Eurocopa, sinceramente, Francia, Inglaterra, Alemania, realmente a nadie le importa, no es que a nadie le importe, pero realmente qué interés, qué intensidad tiene esto, realmente ninguna, ¿vale? Así que, bueno, lo más importante es quedarnos nosotros con lo que más nos interesa, que es la contestación, el guiño, el gesto de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid, que en definitiva ya nos hace entender que el jugador está a punto de venir, que además será presentado cuando termine, como digo, la Eurocopa, ahora queda cerca de un mes y diez días aproximadamente, el Madrid, como sabéis, no se la puede jugar, nos lo decía tanto Mario Barri, agente FIFA, como Ramos Neira, que el Real Madrid no quiere meter la pata, por supuesto, los derechos de imagen siguen siendo del PSG, con lo cual es por eso que el Real Madrid ahora mismo todavía no puede vender la camiseta, que muchos preguntasteis por la camiseta de Mbappé del Real Madrid, todavía no se puede vender, por eso en la nueva tienda estrenada del Real Madrid no se puede ver la camiseta de Mbappé, porque en definitiva los derechos de imagen siguen siendo del PSG, ¿vale? Lo digo por si alguno ya está buscando en la página web comprarla o se desplaza hasta la tienda del Santiago Bernabéu para poder comprar la camiseta de Mbappé, déjame que os diga que ahorraos el viaje porque no va a estar, ¿vale? Está la de Vini, la de Bellingham, todos los que queráis, la nueva, el nuevo modelo, no sé si la segunda camiseta también, desde luego la primera seguro, pero que no, o sea, que es que la de Mbappé no está por temas de derechos de imagen, con lo cual nos va a tocar todavía esperar un poco precisamente para poder verla colgada de las estanterías de la tienda del equipo blanco, ¿vale? A lo que no vamos a tener que esperar prácticamente nada es a que precisamente Florentino ya ha dejado un mensaje bien claro de paso, un aviso, una especie de aviso a navegantes, que es ni más ni menos que el hecho de que todo aquel que no quiera estar en el Real Madrid se puede ir, así de claro. Es que el Real Madrid ahora mismo no es que no necesita a nadie, por supuesto necesita a jugadores, pero lo cierto es que el Real Madrid no va a ponerse de rodillas por absolutamente ningún jugador, o yo diría por prácticamente ninguno, porque sí que es verdad que luego piensas en la plantilla y en jugadores que tienen todavía un cierto ascendente, ¿vale? Por ejemplo, yo no me imagino a Vinicius saliendo del Real Madrid, yo no me imagino ahora mismo a Camavinga saliendo del Real Madrid, lo veo muy complicado, son jugadores que tienen algo especial que lógicamente haría que el Real Madrid luchara por ellos, aparte de que tiene una cláusula que prácticamente nadie puede pagar. Por ejemplo, Valverde, pues a lo mejor, por supuesto, él no quiere salir del Real Madrid, pero sí que podría venir algún equipo con alguna oferta, tal y cual, y si dudara, si dudara, entonces a lo mejor sí que la puede considerar, pero Fede Valverde quiere quedarse en el equipo blanco. Pero, por ejemplo, esto es más para el caso de Rodrigo. El caso de Rodrigo, del que ahora os voy a desvelar cositas, porque ha comentado algo José Félix Díaz que es muy importante comentar y que lógicamente nos da a entender ahora mismo cómo está la situación de Rodrigo, ¿vale? Que no es desde luego nada agüeña tras las últimas informaciones, como digo, de José Félix Díaz, porque en este sentido parece que Rodrigo tiene determinadas dudas que a mí personalmente me llaman mucho la atención, ¿vale? Pero de alguna manera lo que hace Florentino es una invitación a salir, ¿vale? Una invitación a decir, no, mira, es que al final si tú quieres estar fuera, si no quieres estar en Real Madrid y tienes una buena oferta de cualquier otro equipo, chico, vete. O sea, es que no lo pienses más, porque en definitiva el año que viene a lo mejor te vas a comer la mitad de la temporada del banquillo o más. Si viene Hendrik, si viene Mbappé, si viene quien sea, evidentemente la competencia va a aumentar y lo vas a tener mucho más complicado. Entonces, que te quieres marchar, vete. Si es que no hay ningún tipo de problema y no hay ningún tipo de drama en ello, porque para el Real Madrid al final desprenderse de un gran jugador, bueno, pues es un caso, pero lógicamente no es el fin del mundo y lo hemos demostrado con Cristiano, con Ramos, con Varane, con Casemiro. O sea, el Real Madrid no es que le haya dado una patada a nadie, es simplemente que si los jugadores han preferido irse porque han visto que a lo mejor ya no tenían posibilidad, pues lógicamente se han ido. Casemiro fue ese caso. O sea, Varane, por ejemplo, quería probar un proyecto nuevo y la cagó totalmente. Pero Casemiro, él entendía que ya con el fichaje de Chubhameni el Madrid le estaba dando o le estaba enseñando la puerta de salida. Entonces, él lo interpreta así y automáticamente se fue. Y se fue y ya se acabó el drama. Y al final, la ruina de alguna manera ha sido más para el jugador que para el Real Madrid. O sea, el Real Madrid sobrevive a todos los jugadores que se van. Por el contrario, los jugadores que se van no sobreviven al Real Madrid porque ya prácticamente, salvo Cristiano, que está haciendo un poco más de ruido en Arabia, realmente no hay ningún otro jugador que haya podido estar al nivel que estuvo en el Real Madrid. Porque el Real Madrid de alguna manera te mejora como futbolista a nivel individual. Entonces, si lo tienen claro, pues oye, chico, que agarren y se vayan. Es verdad que, lógicamente, Rodrigo en el City puede ser un pelotazo porque también es un equipo muy equipo, es decir, muy conjuntado. O sea, que también realmente puedes tener la posibilidad de seguir destacando y brillando. No se van aún Manchester United. Pero sí que es verdad que lo que quiere hacer entender y ver el Real Madrid de los jugadores es que ahora mismo no tenemos una necesidad imperiosa de que se queden. O sea que, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y luego os tenía que hablar del tema de Lenny Lloro que sabéis que ha pegado un vuelco en las últimas 24 horas porque si José Félix Díaz te está afirmando esto que tenéis aquí, es decir, que el Manchester United, lo que hablamos de irte a un equipo u otro, yo creo que Lenny Lloro no será tan tonto como para irse al United, pero si el Manchester United entra en la puja por Lenny Lloro y poniendo 60 kilos sobre la mesa, obviamente el Real Madrid no se va a volver loco. ¿Vale? El Real Madrid no va a entrar en una subasta. El Real Madrid no se va a poner ahora ni más o menos que intentar luchar por un jugador que ni siquiera de momento es nuestro. Claro, si el Real Madrid puede poner 35, 40 millones o 50 algo mucho al Lille, pero se acabó. Pero claro, si el United entra con 60 millones porque tienen pasta, perfecto, pero él sabrá a dónde quiere ir. O sea que te seduzcan. Paris Saint-Germain, Manchester United a día de hoy es como si te seduce la muerte. Es como si te seduce ni más ni menos que la ruina total. ¿Por qué estos dos clubes representan la ruina? Uno porque es una jaula de oro, ¿vale? Y no te van a dejar brillar. Y el otro porque es una ruina como equipo. O sea, es un desastre auténtico. Entonces, en este sentido, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero desde luego mi opinión es esa. Mi opinión es que efectivamente, si Lenny Lloro aceptara, se estaría equivocando de cabo a rabo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa porque el Real Madrid lógicamente está interesado en el jugador. Técnicamente el jugador también quiere venir al Real Madrid, con lo cual yo entiendo que si quiere venir, no tiene por qué andar llorando. O sea, no tiene por qué andar penando, no tiene por qué andar aceptando ni escuchando ofertas de nadie. Solamente tiene que rechazarlas todas. Y está ahí el Madrid. Y esperar a que el Madrid llegue a un acuerdo con el Lille y se acabó. Pero claro, ahora mismo, según está la situación, yo personalmente no pondría la mano en el fuego por nadie, ni por nada, ni por jugármela de una forma u otra. Veremos a ver efectivamente qué pasa con el jugador. Yo entiendo que si quiere venir al Real Madrid, al final el Real Madrid lo va a conseguir y le va a fichar. Pero, ojo, porque el United no ha entrado precisamente para darse una vuelta, sino que ha entrado con todas las de la ley. Esto es por un lado. Y luego el PSG, no lo olvidemos por otro, que esta gente también le quiere. Y lógicamente al final este tipo de cosas pueden llegar a torcerse. Así que, ya digo, si el jugador lo tiene bien mentalizado y bien interiorizado que quiera jugar en el Madrid, jugará en el Madrid, casi seguro. Pero como le venga algún canto de sirena y diga, mira, si es que al final el Madrid... Pero es que en su posición, ahora mismo para venir al central del Real Madrid, tiene posibilidades porque es muy joven. Entonces los que tenemos tienen más de 30 años, la mayoría excepto militado. Entonces, personalmente, creo que no es una locura. No es una locura. Otra cosa es que me dijeron, no es que es un extremo derecho, es un delantero centro, pues dices, bueno, viene en Drik, viene tal cual. No lo veo. Pero la de central, yo personalmente sí que lo veo. Así que él sabrá lo que quiere hacer y lo que quiere para su futuro. ¡Gracias!